Más como presidente de Verón de Estrada, para destacar este hermoso presidente deportivo que está viviendo el Pueblo Libertador en varias disciplinas. Finalista en el básquet, primero en el fútbol local, invicto, hoy juega la final del futsalafa, clasificó en el femenino para el provincial. Bueno, varios riesgos que se van tomando y seguro alguna otra actividad que nos puede comentar. Así que bueno, turis, ¿cómo estás? Bienvenido. Y se vino de Verón de Estrada. Encima. ¿Cómo estás? Bien, Eduardo. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Bueno, ¿cómo está viviendo el Pueblo esta locura de Verón de Estrada con este presidente? Realmente muy, muy bueno. Sí, la verdad que sí. Bueno, siempre... Verón de Estrada siempre fue destacada, visto muy bien en el tema de fútbol sobre todo. Es la actividad principal en realidad. Y desde hace un par de temporadas que se viene haciendo un trabajo distinto. A años anteriores, mejorando en muchísimas cosas, sobre todo en la calidad de juego. Que siempre nos destacó otro estilo de juego, bueno, hoy por hoy, en este año yo creo que se están dando otro tipo de juego. Y bueno, los resultados están, está invicto, terminó puntero de la ronda, con 20 puntos. Se ha terminado de... fuimos invitados en realidad en el torneo provincial. Un torneo muy importante, sobre todo para tomar experiencia a nivel institución y a nivel de jugadores también. Cuando hablás de estilo de juego creo que tiene mucho que ver y por ahí hablo porque voy a los partidos, digamos. Así que son todos chicos del Pueblo Libertador, guiados por tres o cuatro chicos de acá que son muy buenos jugadores. Sí, 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 son chicos, algunos son a préstamos, caso de Diego Zafalón, que es un chico de Esportiva, ya es el segundo año que juega con nosotros. Y el resto son todos ya del club, sí, son todos chicos del club, son de acá de esquina. Claro, pero ya son del plantel definitivo. Pero son del plantel de la institución de... Estamos hablando de que, bueno, Fabri, Zafalón, bueno, Milita que volvió hasta el fin de semana, el hermano. Milita viene de una lesión importante, bueno, ahora está... Volvió el fin de semana justo. Volvió un par de minutos. Y lo que se nota es que, bueno, se intenta jugar por abajo, cuando va a hablar de cambiar de estilo de juego, eso, y se nota. Sí, exactamente eso. Bueno, Alfredo viene trabajando en eso desde hace ya un par de años, cuesta mucho. Y bueno, la idea es seguir avanzando con esos tipos de trabajo, en la parte de disciplina, en las distintas categorías, sobre todo, sobre todo, sobre todo en los chicos más, más chicos, caso de quinta división, tercera división. Dar otro mensaje, un mensaje diferente, el respeto, la unidad, que sepan trabajar, que sepan entender que Verón de Estrada es uno solo y siempre hay que apoyarse mutuamente. Y bien, 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 los chicos de quinta, depende del resultado del fin de semana, estarían disfrutando también el primer puesto o segundo puesto de la ronda. Los chicos de tercera división clasificaron. Es un grupo, en el caso de ellos, un grupo de chicos muy jovencitos, 16 años, 17 la mayoría. Son chicos que vienen de quinta. Tienen un buen, muy buen plantel, les está costando un poquito, pero tenemos fe en ello que van a, en los cruces van a, van a ser un buen papel. Bueno, hoy la final de Futsal AFA, que es algo nuevo también, una actividad nueva, que se incorporaron y hoy están jugando la final con San Roque. Sí, la verdad que sí, Futsal, bueno, surgió, surgió ahora hace poco la idea de Lucas Chul y Sebastián Elio Sof, dos muchachos ahí de la localidad, trabajando con Futsal. Y para nosotros es algo totalmente nuevo, una actividad nueva para el club y son todos chicos, en el caso de ellos, son todos chicos de ahí de la localidad. Y apoyándolos, apoyándolos, como hablábamos el otro día, ellos, es una actividad nueva y para nosotros algo muy importante, que participen los chicos de la localidad, pusimos, te cuento algo, porque por ahí fuimos felicitados por parte de Tato Cañaje, que es el organizador. Nosotros establecimos como institución que jugador que juega en Futsal no juega en el campo de 11 jugadores. Ah, bien. Por eso Fabián Barrio jugó en otro equipo, entonces. Claro, en ese, bueno, es todo un temita ahí. Sí, sí, vi la foto de cuando, en el equipo. ¿Por algo en particular? Sobre todo... O por un código no más. Hay dos, hay dos motivos. Uno, porque si le permitimos a los chicos que están en Fútbol 11 a que jueguen Futsal, no le da, le quitan la participación, la posibilidad a otros chicos. Está bien, bien pensado. Sobre todo eso. Y lo otro es que creemos que en el Fútbol 11 hay cosas importantes que se vienen trabajando, logros, objetivos y bueno, y el Futsal es un deporte que hay mucho roce y bueno, y cuidamos mucho la... Se juega distinto. Se juega más rápido. Los jugadores también tienen distintas características y está bueno que se especialicen en uno y no que por ahí estén jugando en todo, ¿viste? Así que está bueno. Ese es el punto de vista de Berón de Estrada. Por ahí es muy difícil porque... pero bueno, es el mensaje que nosotros tenemos y mientras sean jugadores de Berón de Estrada, con Futsal de Berón de Estrada, la condición es esa. Bien. Hermosa cancha. Bueno, yo quería pasar a lo que es infraestructura a lo último y lo dirije una vez y por ahí esto molesta, pero tienen el mejor estadio de fútbol hoy, con todo el cerco perimetral bien blanqueado, bien pintado sería. Bien determinado, sí. Tiene un palco para dirigentes que en esa foto que ponía Darío ya no está así, sino que hay un palco ahora ahí, Darío, en la que ponías donde se veía el pasto. Ese fue el inicio. El inicio de la obra. Exactamente. Pero en la última que aparecía el césped, el campo de juego ahí, eso ahora hay un... Ese fue anterior. El portón celeste, a la derecha, ahora hay palco, donde está el buffet, digamos. Exactamente ahí, donde se ve ahí. Claro. En esa ventana hay palco. En esa ventana hay un palco para dirigentes y para los... Invitados. Invitados y se van los chicos también de los futbolistas que... Claro. Se hizo ahora una... la división como era anteriormente, la tribuna de visitantes fue enfrente de la local. Sí. Ya se hizo eso también. Se ha decidido. Tiene iluminación, hoy es el único estadio donde se puede jugar de noche, de todo el departamento. Hay diferencias, por eso era la idea de poder charlar. Y bueno, también tienen como actividad... Y hay un proyecto importante que no lo vamos a dar a saber, yo ya me enteré ya. Y no me contó el presidente, pero se viene un proyectazo para la cancha de fútbol, pero vamos a dejar para más adelante. Tienen hockey también, casi me olvido. Sí, hockey es una actividad también nueva para la institución, con una subcomisión. Bueno, en realidad ya hace un tiempo vienen con esa actividad, con Silvina Esquetino y la chica Soledad Burnisec. Bueno, y hoy por hoy Silvina es la tesorera del club y se ha conformado la subcomisión de hockey. Ya hubo unos encuentros y los días de práctica y realmente las expectativas son muy buenas. Arrancaron con 20 chicos, ahora son más de 50. ¿Y una profesora del Libertador? Teníamos una profesora del Libertador, el cual ahora estos días me han solicitado una segunda profesora, una colaboradora que va a ir, si Dios quiere, una chica de acá de esquina, porque a la profe que estaba ella sola se le... Sí, se sobrecargó un claro, tal cual. O sea, son cosas lindas, son cosas lindas porque... Sí, en lo social se mueve también, es importante la convivencia entre chicos, chicas, y el tiempo de ocio que lo ocupan también. Que lo ocupen en deporte es mucho mejor. Tenemos el Infanto, que ahora... Antes participábamos con dos categorías, ahora me informaron el grupo de padres que van a participar en tres categorías. Cosas lindas. Ahí está lo que yo marco como diferencia, es banner publicitario, y la pared que tiene otro tono, digamos, diferente, está bien pintada las columnas de luz y demás. Y otra actividad que se sumó y que por ahí uno dice sorprendieron, en dos participaciones de torneo, finalista también en lo que es la primera de básquet, todo muy reciente, la idea, yo sé que la idea es por ahí poder hacer categorías inferiores también, pero ya el viernes también otra final. Sí, en un año, años anteriores se ha participado, con chicos de acá de esquina, y se salieron subcampeones. Se repite la final. Con foda. Exactamente. Con foda. Y ahora de vuelta, con la única diferencia que ahora se está pensando dentro de poco, la escuelita de básquet. Ya hay varios chicos muy interesados, y bueno, estamos reformando el salón, la parte interior. El gobernador, si Dios quiere, nos va a dar el parquet. Ya está enterado de que Verón de Estrada juega una final, así que son cosas importantes para nuestro club. Y básquet es una de las cosas, junto con Pulsal, para que son las dos disciplinas nuevas, y bueno, hockey, la parte de afuera. Claro. Pero el parquet es muy importante para llevar adelante esos dos deportes. Tremenda noticia. Muy buena noticia. Turi, bueno, cortito, dejamos el deporte de lado un poquito. Sé que no íbamos a hablar de la Muni, pero bueno. Yo antes, primero, bueno, el tema del básquet, quería agradecer también, sobre todo, bueno, a los dirigentes, a Jorge Gómez, y a Miño Norberto, que son los dos dirigentes de la comisión que están al frente de esa actividad. Y bueno, y sobre todo, agradecerle a los muchachos, al equipo, a los que están hoy al frente y esperando la final para llevar el trofeo grande, como ellos dicen. Queremos el trofeo grande para llevar a Libertador. Volveme la foto. Volveme esa foto, por favor, Darío. Son chicos de acá de esquina, son chicos de Goya y Bellavista, y la verdad que muy buenas personas, muy buenos muchachos, y el director técnico Nino Piaggio, también de acá de esquina, y bueno, de mi parte, muy agradecido con ellos por todo el esfuerzo que están llevando para Libertador. Y como yo les decía a ellos, si ustedes, yo sé que ustedes habrán ganado varios trofeos, pero quiero que ellos sepan que la historia, el primer equipo que llevaría un trofeo como campeón queda marcado en la institución. Y como les decía a ellos, sus fotos van a quedar grabadas por la historia en la localidad, en la institución. Y quizás hoy, que son jóvenes, por ahí no... No lo valoran, no lo encuentran en Santiago. Pero cuando ellos tengan una determinada edad y los inviten a un acto y son los primeros campeones de la institución, ahí realmente se van a dar cuenta. Trabajó en la parte motivacional, el presidente. Sí, totalmente. No, pero bueno, es la realidad. Sí, nada, está bien. Es la realidad. Es la realidad. Es una forma también de incentivarlos, por supuesto. Y la primera vez que va a suceder eso, si Dios quiere. Sí, se va. Sí, se va. Turi, en esto también me quería detener cuando hablaba de la cancha de fútbol, más allá del muro y todo, los bancos de suplentes también. Por ahí la gente de Kiran no va al fútbol a Libertador hace mucho. Fíjense de lindo que son los bancos, la parte estética, bien forrados, con los colores del club también. Así que, bueno, muchas cosas las columnas de luz se aprecian ahí un poco mejor. También el campo de juego, también, más allá de la helada y todo esto, no son fotos actuales, son fotos de archivo. Ahí ya se ve el palco, por ejemplo. Ahí se ve el palco. Exacto. Así que, bien. Turi, contanos cómo está el tema del asfalto de la avenida Mancini, cuándo se va a habilitar o se puede, se va a habilitar primero y después inaugurar o van a hacer habilitación e inauguración. No, no, la idea es habilitarlo y la inauguración más adelante cuando podamos hacer unos próximos metros más. la idea es inaugurarlo con vereda, pavimento y vereda. A medida que se va avanzando hacer las dos cosas juntos. Esa es la idea. ¿Y el proyecto cuánto sería? ¿Cuántos metros más? Y por lo menos 300 metros más. Hay proyectos presentados al gobierno de la provincia, hay proyectos presentados también a la nación y o si no, vemos nosotros como lo hicimos esto o con recursos genuinos, avanzaremos cuando podamos. ¿La idea de la escuela para esquina o para el club, digamos, de nuevo para el este? Mirá, la avenida, vos viste, todo el sector del club no tiene cordón cuneta. O sea, primero de todo tenemos que avanzar con la obra de cordón cuneta y son mil metros. Pero la idea es avanzar la continuación de lo que ya está. Siempre avanzando hacia el club para que... Claro, hacia el sud-oeste sería, no sé si es bien indicado, pero... Sud-este, perdón. Que es la zona más comercial. Hemos decidido, porque varios preguntaron por qué no arrancamos desde el comienzo de la plaza. Claro. en realidad lo evaluamos y decidimos dar el comienzo en la zona más comercial de la localidad, que es el sector de donde se comienza la escuela secundaria hasta pasando Botasi. Bien. ¿Alguna otra obra o algo que tengan en mente, algo que estén haciendo a nivel municipio o no para aprovechar esta visita? Porque no siempre tenemos esta posibilidad. Sí, la verdad. No, se han finalizado tres calles de adoquinados con adoquines que recibimos de nación. No alcanzaron para dos calles, dos calles y metros de la tercera calle y bueno, con recursos genuinos se ha avanzado la adquisición para terminar la finalización de la tercera calle. La plaza, la plaza que se está trabajando hasta ahora también con el estacionamiento y la refacción de las veredas de toda la plaza, las iluminaciones de distintas calles, el cambio por lámparas LED. Se está realizando eso en lo que va de esto. ¿El ladoquín es entre la comisaría y la municipalidad? Esa es una de las calles. Esa es una de las calles y las otras dos calles son en un barrio. Vi que estaban haciendo una cancha de bola y también que nos faltó un deporte ahí. ¿En qué parte de la plaza es? ¿En la escuela? Frente a la escuela. Ah, está bueno. Frente a la escuela. Hoy se ha dado comienzo de una... ¡Qué atento que están los chicos ahí! Mirá, te encontraron la foto. Esa. Sí, se ha decidido eso porque este verano el que pasó justamente lo utilizaban mucho a la plaza para en horario nocturno para jugar al volei. Entonces ahora decidimos construir la cancha de volei para para que ellos puedan disfrutar ahora en la primavera. Buenísimo. Turi, te agradecemos por tu tiempo. Sé que te vas a la cancha ya al Estadio Santa Rita. De paso le hacemos publicidad al amigo Tato Cañete. Futsalaf a la final a las 21. A las 22. 22 horas San Roque con Verón de Estrada. Pero antes hay una final de femenino también. No recuerdo los nombres del equipo. Discúlpeme, Deportivo Ara con... Ahora vamos a chequear ahí en la computadora. Pero te agradecemos mucho por tu tiempo y bueno, éxito en lo que resta de todas estas finales que se vienen. Sí, se vienen muchas. Gracias. Y estamos viendo si podemos transmitir el full desde Libertador si me hacen caso acá en el equipo. Vamos a tratar de estar ahí también. Sí, como que no. Sí, como que no. Gracias. De un municipio nos vamos al otro antes de la pausa con un pago de... Así es. La información de pago del municipio de Esquina. Muy bien, vamos a compartir la nota que le realizamos al tesorero Eduardo Vallejos. El cronograma de pagos a los jornaleros y también el aumento que se viene para planta permanente y contratados. Sí, se va a estar abonando el día jueves. ¡Gracias!